Yo comencé mi carrera trabajando precisamente en juegos con la universidad, juegos educativos de tipo de tratamiento y diagnóstico de distintos problemas del aprendizaje y lo que sí que me llevé, aparte de una muy buena experiencia de haber conocido excelentes profesionales dentro de la universidad, era la sensación de que, al menos en aquel momento, y hablo ya de casi diez años, un poco más, los proyectos se quedaban encerrados en la universidad. Siempre se quedó el picor aquel de decir, jolín, esto tendría que salir. Y tal vez, ya que se hace un proyecto y se invierte un dinero y se invierte mucho tiempo, y sobre todo las cabezas pensantes que están detrás y que consiguen llevar la teoría a la práctica de por área digital, pues aprovecharlo y sacarlo al mercado, y más ahora todavía, que es muy fácil en cuanto a que los mercados digitales están abiertos a cualquiera, aprovechar esos productos y que salgan a la calle. Eso me parece que es algo que en su momento faltaba, espero que ahora falte menos, porque es mucho más fácil, pero sospecho que sigue siendo así.